Con la intención de construir una sociedad más equitativa, respetuosa y en paz, la institución educativa María Antonia Ruiz adelanta la cuarta semana de la sexualidad y la sana convivencia. Conozcamos más acerca de este tema. Con la idea de aportar a la paz, aceptando las diferencias y la diversidad, la institución educativa María Antonia Ruiz tiene diversos foros, conversatorios y debates donde los estudiantes, profesores y personas de la comunidad en general resuelven sus dudas y dan sus opiniones acerca de los temas de convivencia. Primero de conformidad con la ley 1620 que nos habla de la importancia de promover desde nuestras escuelas la convivencia escolar y los derechos humanos sexuales y reproductivos y también porque tenemos el proyecto PES que es el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía junto con el proyecto de convivencia nos encargamos de generar muchas estrategias para que nuestros estudiantes desarrollen una sana convivencia y una sexualidad responsable. En esta jornada educativa y pedagógica han trabajado en conjunto profesores, padres de familia y estudiantes quienes aseguran que la sexualidad incluye el trato y las relaciones con el otro y con mis compañeros. Intentamos que siempre se hable más sobre la protección y no tanto como que siempre la sexualidad la tenemos como un tau de que sexualidad es igual a sexo, no, entonces queremos incentivar a los chicos a que aprendamos todos juntos sobre que la sexualidad trata sobre el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Siempre tener claro de que somos personas, antes de compañeros, amigos somos personas y debemos valorarnos unos a los otros, entonces esa es la clave para tener una buena convivencia. La invitación a la comunidad es para que participen de estas actividades que finalizará este viernes con el Carnaval por la Paz que saldrá desde la institución educativa María Antonia Ruiz. ¡Gracias!